El senador Manuel José Osandón se cansó también de esta vieja política, de los viejos hábitos y confesó que él va a votar para gobernador de la región metropolitana por Claudio Orrego. Para estar analizando todas las declaraciones del senador Osandón que sacaron chispas en el interior de Renovación Nacional está con nosotros Matías Walker, diputado demócrata cristiano, también el senador Francisco Chaguán, senador de Renovación Nacional, ¿cómo estás senador? Y la candidata a gobernadora de la región metropolitana, Karina Oliva. ¿Cómo estás Karina? Buenas tardes. Buenas tardes, Julia, todo el programa y también a Francisco y a Matías. Quiero comenzar por el que sabe mal, perdón, pero senador, ¿cómo se tomaron ustedes esta declaración del senador Osandón? ¿La esperaban? ¿No la esperaban? Me imagino que el chat de rehenes debe haber hervido después de esta declaración del senador, ¿no? Julita, tienes información privilegiada, parece, ¿no? Es que estoy la infiltrada en el chat. No. No, efectivamente, bueno, ya estamos la hora en hora, así que ya es muy complejo hablar y llamar a votar ni nada por el estilo. Simplemente aclarar que uno espera que los militantes disciplinados y los adherentes del sector finalmente entiendan que estamos eligiendo por primera vez un gobernador regional o gobernadora regional en todo el país. Yo estoy, además, muy satisfecho porque soy coautor de la ley que eligió los gobernadores regionales y creo que esto les va a dar empoderamiento y una nueva gobernanza regional y local y, por tanto, va a ser muy positivo. Bueno, yo creo que es una mala declaración del COTE, pero bueno. Pero ya decidirá la gente y el pueblo va a tomar la decisión el día sábado y domingo. Y esa decisión es soberana. ¿Y usted cree que debiera haber, senador, debiera haber alguna sanción disciplinaria para su colega Osandón por esta actitud? Porque no es el candidato a su partido. Él está llamando a votar por un candidato demócrata cristiano, que no es ni siquiera de la coalición, existiendo la candidata Parot. Bueno, por lo menos el partido tiene su candidata, que es justamente Catalina Parot. No estoy llamando a votar por nadie, simplemente estoy aclarando para tomar todos los resguardos del caso. Y yo creo que el COTE ahí se equivoca porque ciertamente nuestra coalición está en un momento clave y la elección de gobernadora de la región metropolitana también es muy importante. Pero vuelvo a insistir, hoy día es el momento que los micrófonos políticos... Pero no se corre a la pregunta. ...que vayan para este efecto y tengamos la capacidad de escuchar a los ciudadanos. ¿Va a pedir sanción disciplinaria? Eso lo conversaremos después de... Hoy en el domingo, pero no ahora. Hoy en el momento, los micrófonos políticos para este efecto deben apagarse y escuchar la voz del pueblo que se va a escuchar con fuerza en Laguna el sábado y el domingo. Oiga, senador, lo que pasa es que estoy con dos grandes periodistas... Ahora, quiero decirle que no ha pasado piola. Sí, oiga... Si yo, perdón, cuando le digo que ese chat de ARN hirvió, o sea, yo no veía ese chat hirvir desde el tercer retiro. Todos los chats. O sea, no solamente... Hay como 20 chats de ARN y todos hirvieron. Ya, pues, senador... Incluso le costó la llamada del presidente, ¿o no? Porque usted lo llama siempre al presidente. No, no, no. Esta vez no. Ya. Oiga, senador, pero ya, pues, mire, lo que pasa es que estos periodistas que tenemos de alto nivel no se van a dejar a preguntarle esto, ¿ah? Pero todos queremos saber el cagüín fino. ¿Qué fue lo que a Cresta le pasó al Cotu Sandón? ¿Tiene problemas con la cata? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué quiebre tienen adentro? ¿Qué pelotera tienen adentro? ¿Qué horas de nuevo está pasando esto? No, la verdad es que desconozco cuál fue el motivo de la decisión. Yo tengo el mayor, quiero decirlo, yo tengo el mayor respeto por todo y cada uno de los candidatos a gobernador regional. En particular por Claudio Reigo y por la cata Parot, como también por el Rojo Edwards. A los tres los conozco mucho y tengo el mayor de los respetos, como también por nuestra candidata que está acá presente. Y serán los ciudadanos los que finalmente opten el próximo sábado y domingo. Así que... Ya, mira. Quiero saber el cagüín. Quiero saber el cagüín. Quiero ser muy cuidadoso porque... No, quiero ser muy cuidadoso. No, quiere ser también llevado al tribunal. Sí, quiero que lo lleve en el tribunal también, senador. Y diría, no podemos nosotros hacer un llamado a votar. Y hay que ser muy cautelosos en esa línea del GAA. Y por tanto lo que hay que hacer es que toda la discusión respecto a la decisión del senador Osandón se discutirá el día lunes. Ahora, en rigor, él solo... Pero por supuesto que uno espera que los senadores de la coalición voten por un gobernador regional de la coalición. Eso es lo natural y lo obvio. Claro, pero en rigor, él dice que va a votar por la mejor persona, que eso ya es como de la antigua política, que él lo tiene cansado de sobretener que votar. Si me odio a una gran persona y eso... Bueno, pero esas son sus declaraciones. No hace un llamado a votar, sino lo que hace él puntualmente, le preguntan en esta entrevista en la radio comunitaria de PIR, que tremenda radio, le preguntan efectivamente por quién él va a votar para el gobernador y él transparenta su voto. O sea, perfectamente podría haberse quedado callado, pero él transparenta su voto. Entiendo que a Chile Vamos le cayó muy mal la transparencia del senador Osandón. Quiero saber cómo le cayó a la democracia cristiana este regalito del cielo. Y me gustaría apuntarle al diputado Walker, pero vamos a revisar las declaraciones que nos envió recientemente el senador Osandón. Me preguntaron por mi voto a gobernador, y yo no voy a mentir. Creo además que se acabó la lógica antigua de las votaciones. Yo me aburrí de eso y creo que la gente también está aburrida. Hay que votar por los mejores. Y para mí, Claudio Rego es el mejor candidato para ocupar el cargo de gobernador por Santiago hoy día. Cuando está Karina, el senador en PIR, que se le nota, porque se le sale más aguasado el discurso. Pero bueno, él dice efectivamente que va a votar. ¿Qué te pareció a ti? ¿Cómo les cayó a ustedes esta transparencia del senador de Renovación Nacional? Que en esta oportunidad asegura que lo que él va a hacer, va a ser votar por el candidato contrario al que su coalición está apoyando. Bueno, Julia, primero yo creo que hay que señalar que la gran legitimidad de Claudio Rego es que ganó una primaria muy participativa. Diputado. Efectivamente, yo lo que te decía es que la legitimidad de Claudio Rego es que ganó una primaria muy participativa. Tiene el apoyo de seis partidos, pero también tiene un apoyo muy transversal del mundo independiente. Desde el padre Felipe Berrío, hasta el bombo Fica, el guatón Salinas, actores como... Pero no me digas eso por diputado. La base electoral es importante. Está buena la base electoral. Todos reconocen que hay una gestión, una experiencia en gestión. Y el Coteo Sandor fue alcalde de Puente Alto. Y sabe lo que Orrego también tiene como capacidad de gestión. Como alcalde de Peñablen en su momento, como intendente. Saben que tiene un programa de gobierno muy participativo. Entonces, no me extraña que tenga un apoyo tan transversal. Pero su principal legitimidad es que su candidatura nace, además de una primaria, muy participativa. Donde además compitió con Elia Molina, que era una excelente candidata del PPD. Con Álvaro Heraso, que finalmente se sumaron a su campaña. Lo han estado apoyando todos los candidatos presidenciales de Unidad Constituyente. Heraldo Muñoz, la Paula Narváez. Así que estoy seguro que Claudio Orrego va a tener un tremendo triunfo. Más allá de que lo apoye o no el senador Rosario. Diputado, esto no podría ser también visto como un abrazo del oso. En el sentido que disputa con dos buenos candidatos de la izquierda, el candidato Orrego. Y al recibir apoyo de la derecha, bueno, lo derechizan, pues. Sí, bueno, la verdad es que hace harto rato que el Coto de Sondón se siente como un coño, un corral ajeno dentro de la Organización Nacional. En carne propia en el Senado. No es muy fácil ordenarlo. Pero como te digo, para mí esto es una anécdota, no es decisivo. Obviamente él tiene una base de apoyo súper importante en Puente Alto y en otras comunas. Pero la fuerza de Claudio Orrego la tiene mucho antes de este apoyo. ¿Y qué sabe por qué se lo pregunto? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque Claudio Orrego es candidato de la Unidad Constituyente en virtud de una primaria. Pero todos sabemos que el corazoncito de los partidos de la izquierda de Unidad Constituyente, o sea, socialistas, ppdistas, algunos, no siempre está tan cerca de un demócrata cristiano. Ahí ha habido fricciones, no estoy hablando de las directivas, pero muchas veces el elector de base, la electora de base, prefiere una persona de izquierda como Karina Oliva, quizás. Bueno, insisto, yo creo que Claudio Orrego lo acompaña a su gestión como intendente, como alcalde. Yo creo que la gente percibe que tiene una capacidad de realización ejecutiva muy importante. Este es un paso histórico. Por primera vez vamos a poder elegir gobernadores regionales. Yo estoy acá en La Serena y la verdad es que es increíble la posibilidad... Pero contésteme la pregunta, diputado, contésteme la pregunta. No, pero Yanna, es que te acabo de decir, al día siguiente que Claudio Orrego ganó la primaria, Elia Molina, Álvaro Erazo se pusieron detrás de su candidatura, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, el PRO, Ciudadanos. Ya, pero diputado, ¿no le sorprendió un poco la declaración del senador Orozantón, así como heridió el chat de Renovación Nacional? ¿No le cayeron más mensajes de lo común de la democracia cristiana en el chat? Es que no me sorprende que Claudio Orrego tenga un apoyo tan transversal. Lo están apoyando artistas del Partido Comunista, lo están apoyando actores de todas partes, deportistas, como la María Fernanda Valdés, que hoy día clasificó a los Juegos Olímpicos. O sea, tiene un apoyo muy transversal porque hay gente que ha sido testigo de la capacidad de gestión que tiene Claudio. Ya, o sea, ¿a usted no le sorprendió? Me gustaría saber si la sorprendió o no a Karina Oliva, que es candidata, precisamente compite con Claudio Orrego. ¿Cómo le cayó a ella, perdón, esta declaración que hace el senador Orozantón? Karina, ¿ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Mira, en realidad no me sorprende. Yo creo que quedan dos cosas en evidencia. Por una parte, que el senador Orozantón lo que está haciendo es la avanzada de la derecha hacia la candidatura de Claudio Orrego, porque va a ser un gobierno regional derecho, porque además Catalina Pará es muy probable que no pase a la segunda vuelta. Esta es una candidatura que no ha logrado prender, no ha logrado transmitir, uno lo ve diariamente en las calles, y también uno ve lo conflictuado que está el socialismo. O sea, ella asume todos los costos del mal gobierno de Sebastián Piñera. Es decir, en su mismo programa dice que va a ser todo en una semana lo que no hizo el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, yo creo que aquí esto le debe incomodar mucho a los militantes socialistas, porque en definitiva su candidato más bien parece el candidato de RN, más que el candidato de la centro izquierda, o de lo que fue la concertación, siquiera. Muy probable que esto parezca más una relación de avanzada inicial de la segunda vuelta, porque yo creo que vamos a pasar nosotras a segunda vuelta, entonces les va a incomodar mucho y el candidato a la derecha va a terminar siendo Claudio Orrego. Karina Oliva, le repito la misma pregunta que le hacía a Matías Walker, porque ayer en su cierre de campaña, tanto los precandidatos presidenciales de Jadwe como Boric llamaron al pueblo socialista a votar por usted, en un intento de mordisquearle al electorado a la unidad constituyente por su flanco izquierdo, porque Orrego es un candidato demócrata cristiano, ganó una primaria, pero privó por lo mismo, por ese triunfo, a un candidato socialista o PP deísta de ese sector. ¿Usted le parece que esa ofensiva va a tener algún resultado? Mira, yo creo que nosotros siempre hemos estado haciendo un llamado a lo que se denomina como el pueblo socialista, el pueblo progresista de izquierda, de la centro izquierda, que quiere superar el modelo neoliberal, porque hay sectores de la oposición que todavía no están muy convencidos o convencidas de que eso se necesita, incluso después de la crisis que estamos viviendo. Yo creo que sí, yo creo que sí vamos a lograr convocar como proyecto, porque hemos logrado, a diferencia del resto de las candidaturas, la nuestra, el gobierno regional, ha sido capaz de articular cierto sector de los progresismos de la izquierda, que incluye el Frente Amplio y Chile Dino. O sea, soy la única candidata que ha logrado superar su propio margen o su propia coalición con la que gana la primaria. Yo gané la primaria del Frente Amplio, de ahí sumamos a partidos y organizaciones de Partido Comunista y organizaciones de Chile Dino. Entonces, me parece muy importante para dar esa señal que hemos sido una capacidad, con capacidad de articular procesos más unitarios. Está también la acción humanista del diputado Tomás Gilt. Es decir, la posibilidad de crecimiento, la única campaña que ha crecido con otra organización hemos sido nosotras. Pero usted tiene un problema, usted candidata tiene un problema importante, que es su contendor por la izquierda, la pareja de Pamela Giles, que se ha jugado bastante por hacerle campaña en todas partes. ¿Usted cree que eso va a representar un problema en su votación? Yo creo que las votaciones jamás son un problema. Yo creo que si nosotras... No, perderla es un problema. Por cierto que perderla es un problema, pero depende de cómo es el problema. Por una parte, yo creo que es legítimo todo tipo de campañas. Si Pablo Martínez quiere hacer campaña al alero de su señora, con políticas que no tienen que ver con el gobierno regional, me parece que es legítimo, no es mi opción. Sin embargo, creo que poco a poco también se han ido diluyendo esa perspectiva, esa mirada. Creo que sí va a crecer más de lo que hubiese podido crecer si la elección hubiese sido en abril. Sin embargo, creo que estos últimos días, nosotras, como cambiatura al gobierno regional, hemos crecido bastante. No solo hacia el mundo como militante de los partidos políticos, sino que también hacia la ciudadanía mucho más diversa. Y eso lo he ido notando no solo en la calle, también en las redes sociales, en los apoyos que nos están llegando, en cómo se suma más gente a la campaña. Y yo creo, oye, nosotros estamos más preocupados de cómo ganamos el domingo, de si el otro qué hace o qué no hace. Yo solo me doy cuenta que el Claudio Riego es muy probable que termine siendo el candidato al gobierno regional de Chile.